Hola a todos mis estudiantes de Aprendiendo Español en Español. El día de hoy tenemos un video sobre las profesiones. Recuerden que estamos aprendiendo vocabulario. Todos estos videos es una serie de vocabulario para que tú puedas tener mucho material cuando empieces a hablar español. Las profesiones simplemente son las actividades que realizan las personas. Por lo general deben ir a la universidad para prepararse y cuando estén trabajando en esta profesión pueden recibir una remuneración, es decir, dinero, por trabajar en esta área. Ahora vamos a conocer algunas profesiones que realizan las personas y que es importante conocer el nombre. Vamos a empezar. Empecemos con el médico. Estudia y se prepara para trabajar en el hospital o la clínica. Estudia y se prepara para trabajar en la corte. Cocinero. Estudia y se prepara para trabajar en la cocina. Cocinero. Estudia y se prepara para trabajar en la iglesia. Sacerdote. Fotógrafo. Estudia y se prepara para trabajar en el aeropuerto. Fotógrafo. Piloto. Estudia y se prepara para trabajar en el aeropuerto. Estudia y se prepara para trabajar en el aeropuerto. Piloto. Cantante. Estudia y se prepara para trabajar en el aeropuerto. Estudia y se prepara para trabajar en el aeropuerto. Cantante. Recuerda escuchar la pronunciación y repetir. No te olvides de compartir el video y también puedes verlo varias veces para que tu pronunciación pueda mejorar. Estudia y se prepara para trabajar. Estudia y se prepara para trabajar en la estación de bombero. Estudia y se prepara para trabajar en la estación de bombero. Policía, policía, oficinista, estudia y se prepara para trabajar en la oficina, oficinista, ingeniero. Estudia y se prepara para diseñar o desarrollar el uso de materiales, entre muchas otras cosas más. Ingeniero, granjero. Granjero, estudia y se prepara para trabajar en la granja. Granjero. Mecánico. Estudia y se prepara para trabajar en el taller de reparación. Mecánico. Pintor. Estudia y se prepara para pintar cuadros. Pintor. Estudia y se prepara para jugar fútbol. Estudia y se prepara para trabajar en los restaurantes. Camarero. 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 Ok. χ a prepararnos. Sorceria y terca. Otras podemos hacer simplemente cursos cortos o quizás con la experiencia en el trabajo. También podemos aprender muchas cosas para poder implementarlas. Recuerda que cualquier sea la profesión o el oficio que tú tengas Si sabes un segundo idioma te va a ayudar muchísimo en el desenvolvimiento de tu trabajo O para conseguir un empleo mejor Trata de practicar cada día con mis videos para que puedas aprender español Recuerda que si estás escuchando constantemente los videos Vas a poder mejorar tu pronunciación rápidamente Estoy muy feliz de haber estado contigo el día de hoy Y no te olvides suscribirte a mi canal y regalarle un like al video Que pases un buen día ¡Chao! ¡Chao!